Muchas gracias, señor presidente. Señorías, vivimos en una sociedad, como es bien sabido, crecientemente urbana, en la que la lógica de la economía de mercado tiende a valorizar la vida urbana al tiempo que relega y degrada la vida rural. Sin embargo, es en este nuestro medio rural el que nos proporciona, en definitiva, la alimentación de nuestras familias, especialmente si aspiramos a disponer de alimentación de calidad, de alimentación y de suministros de cercanía. Nuestros recursos naturales y los ecosistemas que sustentan nuestras vidas, también en las ciudades, están en el medio rural. Pero también nuestras raíces, nuestras raíces culturales, nuestros paisajes. En suma, señorías, las diversas identidades de nuestros pueblos están en el medio rural. Por ello, es necesario para el conjunto de nuestra sociedad mirar y entender lo que está pasando con nuestras raíces, con nuestro medio rural. Porque una sociedad que pierde sus raíces es una sociedad que muere poco a poco. Por ello, entiendo imperativo que, como representantes de esta sociedad, abordemos el reto de promover la recuperación y desarrollo sostenible e integrado de nuestro medio rural. La Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que se aprobó en efecto, como se ha dicho, a finales del 2007, quedó durante esta pasada legislatura paralizada, desprovista de fondos de financiación y prácticamente olvidada. Entendemos, señoría, que esta ley merece ser reactivada en urgencia porque es una buena ley, en contra de lo que he escuchado hace un momento. Una buena ley para el medio rural y, por tanto, una buena ley para todo el país, por encima de ideologías partidarias y, por tanto, más allá de que fuera una ley promovida por un Gobierno socialista. Cuestión que, desde mi punto de vista, sin duda honra al Partido Socialista y no me duele emprenda reconocerlo. La ley se aplica y beneficia potencialmente a un total de 10 millones y medio de habitantes, nada más y nada menos, de un 84,5% del territorio, de 7.869 municipios, entre los cuales se identifican en torno a 3.000, con arreglo a los criterios de la ley, que se consideran municipios rurales prioritarios, vulnerables, degradados. Miren, vengo de Aragón, en donde Teruel, les aseguro que existe, y en donde decenas de pueblos han sido abandonados en Huesca y en Zaragoza. Una característica clave de la ley es que promueve un desarrollo rural participativo. No sé si esa es la complejidad a la que se refería la portavoz del Partido Popular, pero esa es la gran característica. Es un desarrollo rural participativo, buscando el consenso y la implicación de todos los agentes sociales y económicos del territorio y de las administraciones públicas en sus diversos niveles. El plan de zona, en unas 105 zonas rurales, es el instrumento que elabora el conjunto de actores que establece las prioridades de desarrollo en un periodo de cinco años y es la propia gente del territorio la que decide cómo se hacen las cosas. Representa una nueva forma de construir y planificar el desarrollo de abajo hacia arriba aplicada a los territorios rurales. La otra gran virtud de la ley es que por primera vez se promueve un enfoque integrado del desarrollo rural. La ley asume la necesidad de realizar un cambio en el enfoque de las políticas públicas para atender a territorios y poblaciones con un enfoque fundamentalmente territorial e integral. En este sentido, la ley establece las bases de una política rural como una política de Estado, pero buscando, obviamente, adaptar esa política a las condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares de las distintas zonas rurales, desde la participación de quienes viven en ese medio. En suma, una política de Estado territorializada que permite complementar la aplicación de los instrumentos de las políticas europeas y de las políticas sectoriales convencionales para promover un desarrollo rural sostenible. Es importante entender, y de nuevo hago mi llamamiento al Partido Popular para que lo entienda, es importante entender que el medio rural no es solo producción agropecuaria, sino que es y debe ser un tejido rural complejo, igual que una ciudad no es un polígono industrial. No es solo producción. Es todo un tejido social. Por ello, superando enfoques agraristas simplistas basados en lógicas de mercado, en las que se prioriza el agronegocio y se olvida a las personas, se olvidan los territorios, los patrimonios naturales y los ecosistemas, esta ley, sin embargo, ofrece un enfoque integral y participativo. No en balde, esta ley ha suscitado verdadero entusiasmo, al tiempo que su bloqueo ha supuesto una tremenda frustración entre las gentes que sostienen día a día nuestro medio rural. Un enfoque integral en el que la mujer, los jóvenes, los jubilados, los servicios son esenciales junto a un apoyo integrado a la agricultura, a la ganadería, a la pesca y demás actividades del sector primario, pero vinculadas a la gente, a los agricultores que articulan el territorio y no al agronegocio que alimenta beneficios de gente que no suele vivir siquiera en el medio rural. Una visión, en definitiva, integrada que recoge el reto de defender y promover la agricultura campesina, es decir, la agricultura mirando a la gente que la hace y no simplemente al negocio agrario. Muchas gracias.